Una noche de bohemia en Guayaquil Me puse a recordarte Inspirado con el alma y corazón Yo empecé a cantarte Mis canciones rocoleras Entre amigos y aguardientes Una noche de bohemia en Guayaquil Fue para recordarte Yo soy un bohemia Así es mi vida Y hoy que estás tan lejos Mi alma no te olvida Por eso es que brindo Con mis buenos amigos Esta copa de vino Aunque no estás conmigo Una noche de bohemia en Guayaquil Fue para recordarte Sírveme un trago en alto Estoy un poco sentimental Con mucho gusto Salud Roberto Salud compadre Julio Por ella Roberto Por la que no está contigo Ustedes son mis amigos Buena esa Yo soy un bohemio Así es mi vida Así es mi vida Y aunque estás tan lejos Mi alma no te olvida Por eso es que brindo Con mis buenos amigos Con mis buenos amigos Esta copa de vino Tú no te olvida Tú no estás conmigo Tú no estás conmigo Una noche de bohemia en Guayaquil Fue para recordarte Una noche de bohemia en Guayaquil Fue para recordarte